universitarios despidieron este mediodía en una misa de cuerpo presente al catedrático y promotor de la octava región rigoberto acosta gonzález amigos compañeros de trabajo y personas de la sociedad civil acompañaron a familiares del también empresario del mezcal a la que será su última morada vuela alto amor mío fueron las últimas palabras que le dijo su esposa la doctora felicidad bonilla al finalizar el evento religioso de acuerdo con la familia el cuerpo de rigoberto acosta no será despedido en la facultad de comunicación y mercadotecnia en donde se desempeñó como catedrático y que sus restos serán llevados al panteón nuevo para ser depositados la tarde de este lunes acosta gonzález fue asesinado a balazos al salir de la escuela ubicada en el fraccionamiento villas caminos del sur de acuerdo a los informes policíacos después de la homilía su cuerpo fue llevado al panteón nuevo que se ubica en la colonia ampliación lázaro cárdenas al norte de chilpancingo al panteón nuevo